El general Paco Moncayo será el consejero de gobierno y Wagner Bravo, el nuevo secretario de Seguridad del Estado, con lo cual ambos se integran al Frente de Seguridad del Régimen de Guillermo Lazo. Pero ¿quiénes son estas dos figuras y qué trayectoria tienen? Paco Moncayo es un político ecuatoriano militante de la izquierda democrática, partido que lo ha llevado a la alcaldía de Quito en dos periodos y a la asamblea por Pichincha en el 2009 y 2013. Corrió una candidatura presidencial en el 2017 cuando se midió contra el mismo presidente Lazo, mientras que en el ámbito de seguridad lideró el ejército ecuatoriano en medio de la guerra del Cenepa, ahí recibió un reconocimiento por la defensa del territorio nacional. En tanto que Wagner Bravo fue jefe de Estado Mayor del Ejército y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, tiene estudios superiores de seguridad y desarrollo, economía popular y solidaria, entre otros, y se ha desempeñado como especialista en temas de seguridad. Ambos serán posesionados este miércoles 26 de abril, en medio de una grave crisis política y de seguridad. Además, también llegan justo cuando el gobierno estaría próximo a declarar como terroristas a los grupos delincuenciales que operan en el país. Todo esto en paralelo a los plazos del juicio político contra el mandatario. Para UCSG Noticias, Astrid Zingre.